Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Estrategoría investigarse Resident Evil 6 Leon, así que tú también estás seguro Espero que puedas, dijeron Gracias por ver el video Menuda cerradura más oxidada. No será muy difícil volarla. Esto tiene pinta de ser el río. Es hoy de la limpieza. ¡Ah! 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 No se abre. Será necesario algo muy concreto para abrirla. Parece que puede funcionar. Pero ¿dónde está lo que falta? ¿Dónde está lo que falta? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que falta? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan más piezas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Será mejor que me quede esto. A ver, lo necesito. ¡Gracias! 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 ¿Queréis jugar, no? Muy bien. Sabed que allá voy. Marcos, ¿quién es el primero? ¡Gracias! 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 Eres un tipo muy retorcido, Simmons. De lo más retorcido. Pongamos a prueba mi teoría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ada! ¿Qué demonios está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 Débora, ¿dónde estás? ¿Un anillo? No te confundas. Más adelante lo entenderás. Lo he vivido, ¿no? ¡Cuidado las dos! ¡Es muy fuerte! Más vale que te cuides. ¡Débora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Helena! ¡Ayudadme! Cuanto más cambian las cosas, más se mantiene mi vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Débora! ¡Helena! ¡No lloraré más! Hasta que logre vengar tu muerte ¡Por favor! ¡Perdón! ¡Pagará por lo que ha hecho! ¡Mírame! ¡Todo va a salir bien! ¡Mírame! ¡Todo va a salir bien! ¡No te hagas de mirarme! ¡No te hagas de mirarme! ¡Ayúdame! ¡Voy a sacarte de aquí! ¡Débora! ¡Débora, mírame! ¡Saldremos de esta! ¡No! ¡No os la llevemos! ¡No! ¡No os acerquéis! ¡Débora! 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 ¡Por favor! ¡Horre lo que sea! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No le hagáis daño! ¡Débora! Estaba desesperada. Así que lo ayudé. Ayudé a Simons a sortear la seguridad del presidente. Sí, eso es muy propio de Simons. ¿Por qué iba a hacer algo así? Una larga historia. Nos enfrentamos a la gente que controla el país de verdad. Es un juego peligroso. Y si no jugamos bien nuestras cartas. ¿Cómo te encuentras? ¿Por qué no bajas si lo ves tú mismo? Creo que voy a pasar. Pero hay algo que me gustaría mostrarte. ¿Más jueguecitos? No, exactamente. Es más bien algo que creo que te vendrá bien saber. Dirígete al laboratorio. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Parece que alguien acaba de usar esto. Atención detectada. Todos los laboratorios permanecerán cerrados hasta que se confunde la seguridad. Será mejor que me ponga a limpiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!